Baby si estoy que no me aguanto de la risa porque me acabo de cotorrear al Poncho de Nigris bien sabroso Contexto, ven que Poncho de Nigris pues hizo unos comentarios un tanto Aesthetics de una pastelería que estaba al lado de la que acababa de abrir Y por ende pues todo el mundo está como comprándole a la otra pastelería Pero bueno, ajá Entonces tu tío Poncho decidió subir un video con una canción de fondo como de Esto no me tumba y le doy pa' delante Ya saben en tío, hasta todo el mundo decía en tío Bueno no ven eso, esperen Ajá, a los estados de mi tío le ponían Y entonces a mí se me ocurrió ponerle un comentario de cotorreo al tío Poncho Voy a poner el video, espere Que wey no le había puesto pa' que oyeron El punto es que Poncho es pisis y yo también soy pisis Y dije pues lo voy a cotorrear en buena onda Y que le pongo yo después de pasarme de virga Yo digo ojalá agarre coto y no seas aquí Es que se vio un poco tío como de Esto no me tumba, le doy pa' delante Pero bueno ya pasó, pues ya lo dijo, lo queremos, en fin Y entonces su tío que me pone una carita riéndose Porque se identificó Pero lo más chistoso es que este video lleva 10 horas Y yo le comenté y no había pasado ni un minuto Y ya se estaba riendo de mi comentario Y yo te identificaste, ¿verdad? Y pues ya yo también bien Nada, dándome a desearle respondí bien rápido al tío Poncho Pero bueno, en fin Poncho no quieres poner un canal de chismes al lado del mío Pa' que me haga viral Me di mucha risa, disculpen Déjenme en sus comentarios aquí abajo Pero es que sí, se vio muy cagado ¿Qué opinan de este chisme Nocturno? Los leo, adiós Síganme en Instagram, bye